Buenas noches mi amor, te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente siempre, por la cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía y no me importa nada de nada, eres tú la persona que me deja pensando cosas durante todo el día, siempre me pregunto qué estás haciendo, en dónde estarás, eres tú la persona por la que me muero de celos si te miran o te dicen cosas, la persona por la que seguiría a pesar de todo eres tú, no importa nada, no te cambiaría por nada ni por nadie, el amor es una decisión y yo he decidido amarte por siempre y para siempre, estar junto a ti es lo único que conseguí hacerme feliz, si me dieran una rosa por cada vez que pensara en ti, tendría un jardín inmenso, el primer día que te vi me gustaste y el segundo te quise, el tercero te amé, desde entonces no sé vivir sin ti, sabes que me gustaría pasar toda la eternidad contigo, hagas lo que hagas siempre estarás en mi mente, te amo mi amor, eres mi vida y pase una linda y hermosa noche mi amor.